me hice un pequeño cambio un poquito muy sutil no se nota es muy natural muy natural todo ya me dio calucha amiga te lo pido y la cuarentena nos tiene así a todos a mi con la puta madre pero bueno levantaste una temperatura buena ¿cómo te va? bien ¿cómo imaginas que voy a estar en el rincón de Ale? ¡qué bolas! amiga si vos sabés que naciste para esto todos queremos tu programa radial tu ciclo ojalá mi amor ¿por qué no? estamos todos ahí expectantes sos un sol la alegría de es que aparte está el lindo mal mal aparte empieza a dar la lista de invitados la lista es como un aster de MRM hay de todo hay como un popurrí hay facultad hay MRM hay todo esto acá la gente va llegando es lo más cerca una fiesta que tenemos así que vivamos lo de este modo a pleno a full a pleno a full a full a full igual te digo me has sorprendido con esto de iniciar un vivo jamás lo hice así que para todo y una primera vez sí me boteaban ¿viste? me boteaban totalmente estaba viendo estaba viendo el chat Mati diciendo ¿dónde está Irra? yo tampoco sabía dónde estaba igual también nos preguntamos ¿dónde está Irraquí? es este bueno no sabemos Caro que tira ojos con corazón que la amamos a Caro Corchuelo Mati sí Caro Herrera que la amamos la extrañamos estamos todos desperdigados por el mundo Caro te amamos muy fuerte estoy tontada porque es como un programa de radio devolviendo saludos un beso para mi mamá y para todos los que me conocen muy noventa tenemos el fandom a full a full a full caro ojo la gente re banca la idea de un programa radial contigo tipo levantarnos a la mañana escuchándote holas mi vivitas no sé lo que sea Caro Herrera diciendo sí queremos Vanessa Zarsa diciendo sí Fernández Romín dice te re escucharíamos ale diversión segura capa ahí y sí y sí después les pago después les pago la escuela y los billetitos por abajo de la puerta pero pero quiero que el mismo sea esto todo el tiempo es como un estallido Ale somos tus fieles seguidores Belén Calabro a ver ¿de dónde la conoces a Belén Calabro? ¿quién es? así rapidito así rápido es una amiga mía del CBC que la conocí si vos decís que yo hablo mucho yo la conocí en la parada del Bondi de la sección universitaria puteando porque el 42 no venía y ahí me hice amiga de Belu en la parada del Bondi justo dio que cursábamos juntas y así sucede el amor me encanta me encanta me gusta vos haciendo amigos en el Bondi es como yo haciendo amigos en el túnel de América nosotros en la fila del baño de boliche nosotros bien me encanta gente buena onda buena vibra claro diciendo yo los extraño ay caro te amo el make up que me regalaba me encantó también extraño eso porque me contaba ya que estoy ventilo ventilo dale bueno no me acuerdo creo que era el marido ¿qué le regalaba cada tanto cosas así así de make up viste pero los hombres somos medios personajes viste como para elegir colores que eso que el otro y mirá que te lo dice un chico que tipo se maquilla y todo pero no te distingo los colores viste que este es un rojo vino este es un borgoña este es un bordo este es un bueno y nada le había regalado por ejemplo un labial verde a Caro digo a me a me a me a me crossover fue como una cosa avenge en un labial ¿me entendés? y aparte como chabón re claro y aparte como chabón re entiendo re entiendo y por la góndola y decir con esta la voy a super sorprender la va a romper con las amigas con el labial verde ¿me entendés? o sea toda la intención toda la intención la intención es lo que vale así que está muy bien igual Caro dijo y te escribió algo que le pases la dire que te manda dice ay la vamos voy como tratando de ir así la reina la primavera sí me encanta a ver mostramos tu look hay una inspiración de Frida ahí ¿no? no esta es una inspiración esta me la choré en la fiesta de Merreme amigo nada no estoy inspirado en nada o no o de la fiesta fue o de no sabés de dónde fue de Merreme me choré otra cosa de la despedida de Caro Corchu le amamos referencia hicimos un flashback ahí pará y hablando de la despedida te fuiste como un mozo y platillo porque te fuiste ahí como me contaron que te llevaste un premio ahí yo me lo perdí porque estaba como un poquito puesto pero sí sí me dieron el premio a la innovación no había innovado nada pero yo el premio lo agarré igual amigo a mí me dijeron y yo fui viste es gratis vos agárralo venga sí sí fue hermoso fue hermoso Helen hola locuras Helen Helen ay sí me muero Helen está trabajando con Caro bueno en la misma empresa me muero ay se mudaron vecinita me encanta sí más o menos pero esto de la cuarentena nos pone lejos viste pero bueno ay sí olvidate ya vamos a volver a eso nada re raro esa mincha es lo más Ale los extraño a ver gente riendo y llorando creo que mejor después del mediodía porque yo amaba llegar al laburo y vos siempre con algo como diferente siempre con un peluchito te decían un poco ¿cómo se llama este pajarito? Abelardo Abelardo este pajarito de Plaza Césamo que es como peludito y vos tenés como un peludito medio colorido sí lo más camina solo repuntado en las mañanas olvidate no camina solo lo que está de sucio no lo tengo puesto porque es tipo ¿sabes? esta cuarentena la canta quiero que sepas que yo tengo una percha cortada un montón de bufandas de las cuales yo uso una la negra que es gigante el resto una que me tejieron a mano blanca una bufanda blanca o sea vos ves mi tono de piel y yo la de la calle no salgo con este filtro no claro pero blanca es raro porque además en el cuello viste es como aparte blanco ya el color como que se complica y ya que estamos con el blanco y con el color ¿te acordás que yo intenté ir con un look bronceado a la oficina? sí que hablamos de base que yo te había recomendado una que vos estabas buscando que era más muy clara me recuerdo obvio yo creo un look bronceado porque digo bueno si soy latino voy a robar con que soy latino full y me habías puesto toda una base claro el tema es que nada va quedando la base en el vaso la base en el cuello de la camisa y aparte no sé por qué viste que el aire acondicionado siempre está medio loco en las empresas o te morís de frío o te morís de calor y yo estaba con tres tapas de base y la gota gorda que me caía viste claro te pareces lepra boludo tipo te desarrolla todo con la base se nos desarrolla Michael Jackson estaba yo vitiligo a full porque encima viste que tenés como las dos o te morís de calor o te morís de frío y te empieza y por ahí te sonaba la nariz guadú y me quedaba el pañuelo naranja y te perdía y te perdía toda la magia tenemos un guion bajo hogar dice hola Ale quiere ser sponsor ya tenemos sponsor tenemos todo acá esto es así el show de Ale repunta increíblemente no están mandando directo al marido de caro si yo lo ventilé la tía ay recordando también el delineador ay amiga las aventuras que estamos contando falta que cuente cuando ensayunaba campari y estamos pero era todo muy inocente éramos así muy bebé de pecho en esa época cuando te digo en esa época fue hace 6 meses boludo tampoco que pases no si hacían el pasado que quedó atrás y todavía tenían las guilombes de la empresa anterior plateado también si olvídate yo caía yo caía el laburo todo travestido me encantó si hay algo que me encantaba de esa empresa que vos podías ir como querías vos caes de zancos está todo bien me entendés eso me encanta mientras vos rindas me entendés eso sí que no se te caigan los proyectos porque a llorar al campito yo hay gente con bermuda y hojota como en la playa pero en la cocina ya estás chicos 38 a la sombra ya fue todo pero mirate y si no es que por ahí tampoco daba irte de traje para terminar llorando en un baño porque viste que hay puestos como que no es el puesto es como se lo toma uno y a veces uno no sabe lidiar con la presión entonces después por ahí te super producís y terminás con toda la lagrimita no da mejor venirse relajado relajado el peluchito como mucho sí que aparte el peluche lo que abrigaba podías estar en teta abajo y está todo bien divino está todo bien bancamos bancamos y amamos eso de Nico 84 dice Ale hace los mejores waffles entregá la wafflera ¿qué onda? y sí amigo vos no probaste mi waffles eso vos de tipo que no probaste mi waffles son furor lugar pre cuarentena cuando se podía uno juntar juntada cada día llevaba la wafflera y hacíamos waffles full para todos y comíamos y comíamos wafflera y comíamos wafflera que lindo bueno igual no me hago el otro porque vos siempre traías como una ofrenda a la pachamama a la oficina siempre traías un algo para compartir amé aprendiste alguna receta durante esta cuarentena creo que sí sí aprendí a hacer risotto budín estoy probando de todo galletitas de coco y no sé qué hice mucha milanesa de muzarella tipo mucha milanesa de muzarella a full nada como que hago guardo canastitas empanadas bueno mucho hidrato estás a full estás a full me encanta me encanta y pegaste alguna receta tipo viste que vengo vengo de una entrevista con la health coach que yo la conocía a Dani y digo amo que estemos hablando de salud y todas esas cosas ya cuando nos conocimos estábamos en una etapa muy masa madre era hashtag masa madre todo el tiempo pegaste al final quedaste con algunas recetas como incorporaste algo o seguimos con las harinas a full yo estoy medio ahí no me da me da un toque de culpa pero la como igual estoy igual yo sigo robando con lo bueno las orejas son veganas vente para acá y ya fue me las mando la masa madre me cansó medio que la tiré a la mierda y bueno perdón horas que está por ahí es que se me olvidé de darle de comer y murió la vida de la masa madre bueno le mandamos un besito ahora que está donde es que está siempre me confundo el país lo amamos lo amamos fuerte ahora ahora está en Tailandia Tailandia yo siempre tiro cualquiera lo mando con Maradona nada que ver Maradona ya está acá encima olvídate olvídate dice vamos mua que Ale un solo corazón y yo quiero mira quiero que el próximo vivo lo hagamos y vos tenés un electrodoméstico en la mano todo el tiempo obvio olvídate la próxima nos hacemos algo no te preocupes ahora sí no está retorcida en la plaza me encantan los mensajes de la gente las vainillas de Ale que te haga un carparo que la rompe Ale ¿qué es carparo? es un trago que es como un vermouth yo soy medio fan del vermouth pero vos me encanta de todo de todo sabés y tenés ay que rico ¿cuál es tu bebida preferida? bueno el carpano claramente soy re fan porque aparte viste yo soy medio rata el carpano es re barato y lo metes como con juguito de pomelo y sale y te queda alto trago muy dulce rico y fresco para el verano es lo más y ajá y acá me comentaban del carpano cuando nos fuimos a la costa con con estos amigos hacíamos carpano todo el tiempo y vivíamos en la playa tomando eso lo llevábamos en heladerita qué lindo decimos porque por ahí vos le podés estar dando la clave de la salida de la crisis a mucha gente que por ahí quiere tomarse un traguito o algo y no va a estar mucha plena y por ahí estás pasando pasarnos el super tip ¿qué lleva un carpano? el carpano lleva carpano a ver tipo no sé yo siempre no traje el vaso bueno yo siempre uso las pintas hasta que digamos viste que la pinta es como flaca y después gordita arriba sí bueno tipo la parte flaquita del del vaso con el carpano tipo unos bielitos ¿no? pones carpano hasta ahí y el resto juguito de pomelo tipo tengo que decir Marco bueno le evité de pomelo nada le tirás un chorrazo de soda si tenés y no pasa nada y con eso tomás fue me encanta super práctica me encanta el secreto de la receta ¿qué lleva un carparo? carparo es como yo cuando pregunté por la receta de las chocolinas y mirá chocolina una capa dulce de leche de crema y otra chocolina y así sucesivamente sí sí así que bueno bueno a todo el grupo de la costa a Augusto a Vane y a todos ellos lo conocieron porque se lo se lo presenté yo y con otra amiga que está ahí que es Fernández Romín que la nombraste antes que es una muy muy amiga mía con ella íbamos a tomar por acá cerca de donde vivimos a un bar que estaba también muy barato y vendía en el carpano y ahí lo conocimos y después empezamos a desparramar la data azul por todos lados ay me encanta me encanta vale entre todos los comentarios yo este no sé cómo tomarlo llegó a hermosa Inu Rojas bueno me gusta es como un amor violento bueno acá se me están poniendo celosos el grupo de la costa que me dicen que nosotros bueno Agus Ro Tebas todos los chicos del carpano por qué ¿por qué le decís grupo de la costa? ¿cómo es esta historia? no son amigos míos de la facultad en realidad y nos fuimos a la costa porque había una de la pareja una pareja amiga nuestra del grupo que tenía en casa ya entonces la fuimos a usar a estrenar y fuimos todos nos invitaron no caímos onda ocupa no nunca 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 todo planificado todo con respeto todo con consentimiento año nuevo danos amor contame vos cómo estás de energía cómo te trató el día por ejemplo cómo es un día de Ale en cuarentena un día de Ale en cuarentena es igual que un día de Ale hace dos meses y hace tres y así o sea esto es un loop infinito soy un banner que no termina nunca es constante el día de la marmota como se dice todo el tiempo no me levanto laburo hasta las seis a las seis corto ¿estás haciendo algún ejercicio o algo de eso en casa? ay no amigo detonation ay no nada pero por suerte me fui a pesar tomé coraje y lo hice bien estoy igual que cuando empecé la cuarentena te estás manteniendo muy bien yo estoy hinchadísimo abusando pero porque yo no tengo complejos con el peso pero una cosa es estar hinchado o sea hinchado me entendés de de deforme yo me siento que estoy deforme bueno es que más borde estoy deformada soy un pochoclo no 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 tener forma no tener forma como que la cintura no sabemos dónde está heladera heladera sí un coiner heladera quiero que aprovechemos este espacio para dar un mensaje de amor y de aceptación y decir que si vos estás del otro lado y te sentís medio heladera estamos todos en la misma quédate tranquila sí obvio obvio y además lo bueno es que después uno de acá cuando salga vamos a estar todos desfasados o sea vamos a hacer todos pochoclos entonces entre pochoclos nos vamos a entender y la aceptación en general hashtag sobrevivientes hashtag corona fest cuando salga hacemos la corona fest entre todo no veo la hora que lleguen esa vacuna quiero que me vacunen ya amiga vos cómo estás no me hables de vacunar irra te lo pido amigo no es el momento no es en un momento justo ahora en vivo no pero lo dejamos para el próximo programa vacunas en vivo le decimos toda la surta y toda la energía a Alberto México Rusia no sé quién el que la tenga primero que la mande que a quien chota sea que la mande boludo y que me abran la jaulita porque bueno decime hiciste alguna actividad afuera de tu casa viste que ahora no sé si hay lugares en los que se pueden poner salir a caminar solo tranqui si la vamos a hacer la vamos a hacer completa si entramos en cuarentena la vamos a quedar tal cual yo soy obediente la tipa está encerrada haciendo como corresponde con el barbijo con el protocorto esto y todo y todo bien pero tú digo nunca fue tan fácil hacer patria tipo tenías que caer en tu casa y sos un superhéroe sos tipo el venerano 2.0 ¿me entendés? jamás te hubieran imaginado ay se sumó Vero le mandamos un saludo ah Beris beso a todos los que se fueron conectando que por ahí no les fui no les fui saludando ay me salió para ver veamos quién está y a ver agarra una persona random a ver dale a ver anda Agustina Veneciani Agus Agus es una amiga de la Facu también es del grupo de la Costa ¿qué estudiaste amiga? yo estudié diseño gráfico en la uva y eso ah sobreviviendo amiga vos sigue la venís luchando así devastando la uva en la cuarentena es un poroto si vos ya pasaste por la uva venga ya va a pasar sí sí fue un camino intenso pero muy bello igual te digo que no me arrepiento de nada la haría otra vez la haría mil veces pero no solo por el conocimiento sino por toda la experiencia que eso implica digamos desde esto los amigos todas las vivencias que tenés los recuerdos que te quedan cómo te cagan a palo y salir adelante salir adelante claro qué bueno qué bueno claro no yo la hice en una privada no pienso decir el nombre no le pienso dar un poco de publicidad y ahí había y ahí había mucha competencia viste y yo hice como el primer año de diseño y como muy y cómo hiciste eso y no sé probaste con googlear y tipo así me entendés tipo chicos dírenme un tip soy nuevo me entendés suerte que ni lo intenté ni lo intenté me expulsó me expulsó la carrera pero bueno hay que estar fuerte sí los métodos no son los más amenos muchas veces o sea tenés de todo tenés profesores que son unos amorosos y te revancan y son re dulces y tenés gente que es una caca pero esto es con la vida o sea como en todo como en todo que te construye sí y digo muy fuerte lo que sí me llevo del diseño y que recuerdo lo traumático que vos te sentías como enfrente del jurado del babilando cuando vos presentabas una gráfica sí ¡ay por favor! es horrible no tienen pelos en la lengua a la hora de criticar tus trabajos vos por ahí no dormiste tres días para presentarnos el concepto de un mamut porque encima es un dibujo pero es todo muy conceptual ¿me entendés? es todo muy abstracto tal cual la historia del arte full tal cual y para que lo miren y te digan mira el más fuerte que yo escuché fue dos momentos fuertes vos seguro me podrás contar algunos dos momentos fuertes que quiero traer a colación el primero fue uno presenta un cartel que había que hacer y tipo la profe dice está muy bueno para una choripanería ¿vieron ese lugar donde ven choripan al paso? así se lo dijo al chabón ¿entendés? y otro pero esta me gustó que no fue de un profe fue de un alumno consultando y dice profe las láminas no hay drama si la hoja tiene un poquito de sangre o sea el chabón lo había dado todo literal y para mí no esta no es mi carrera no esta es la carrera de la muerte ¿recordás algún comentario alguna frase así de esas que te marcan? me han atachado así las láminas con un lápiz tipo la lámina colgada y tipo esto es lo que no hay que hacer así ¿por qué destruyen tu ego? ni que pone la milicia ¿me entendés? o sea preparate para servir al Estado no pero sí no pero sí porque después en la vida ya eso te curte y ya si vienen a hacerse los loquitos ya es como para acá ya corrió abajo del puente así que no me voy a venir a pisotear la moral esta ya me la hicieron totalmente sí te preparan como para todo salí medio lleno de callos ¿entendés? entonces totalmente el ego olvidate el ego quedó ahí en el ingreso te lo dejás fue difícil fue difícil el tránsito pero la verdad que estuvo bien yo en realidad empecé estudiando indumentaria y después me cambié y me pasé a gráficos porque me gustaba mucho más y nada le metí pata fueron nueve años de carrera fue un bastante tiempo tremendo sí así que nada cuando lo terminé fue como posta sentí que me dieron la libertad condicional no sé me acuerdo que el día yo me recibí un viernes el día después que fue sábado que me desperté y miré el techo de mi caca porque estaba acostada dije no tengo que hacer nunca más una entrega o sea ese fue el primer pensamiento que se me vino a la cabeza sábado sí 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 fue fatal bueno a mí me pasó cuando terminé la facul los siguientes dos años soñaba que me faltaban materias pero era como un sueño recurrente no me faltó rendir estadística todavía o me quedó sociología o un final colgado basta de soñar esas cosas yo no pude hacer como ese antes y después pero bueno nada bien muy contento animando igual a la gente no queremos desalentar a las niñas que están en sus casas mirando y que quieren hacer diseño gráfico que lo hagan igual si su corazón late por ese lado que ellos vayan eso la vida te lleva para donde quieras es que ese es el tema yo empecé creciendo diseño gráfico y la verdad que de gráfica empresa así concretamente digamos laburé un tiempo y después dije y ahora estoy en digital y me siento como mucho más digital dos puntos cero sí un paso adelante un paso adelante no pero bueno nada me cambié pude como hacer el switch ahí fue medio una casualidad y una no fue una casualidad pero fue una circunstancia medio particular o es así yo venía laburando en una en un estudio de publicidad que el dueño tenía imprenta no sé entonces yo lo que hacía era recibir tipo de los clientes de los materiales para imprimir y armaba los pliegos y hacía algunas cositas de diseño gráfica 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 posta ¿entendés? gráfica gráfica bueno gráfica empresa empresa sí empresa mano en la tinta así no estaba dentro de la imprenta pero sí a veces sí íbamos bueno la cuestión es que en un momento claro yo ya me había hinchado los huevos estaba hacía como dos tres años laburando y quería cambiar entonces me recomiendan a una empresa que en ese momento lo que hacían era tipo ¿viste esos templates como para Mercado Libre? que en ese momento estaban muy de moda que se hacían se enseñaban bueno yo lo que tenía que hacer era eso como armar los templates como en HTML que mucho no sabía pero me iba a formar para Mercado Libre listo en el medio que yo digo que sí a este lugar me surge una oportunidad con un amigo que ya no es más amigo pero era y no vamos a ventilar acá nada en el próximo vivo sí en el próximo todo es material acabo quedando aquí yo lo uso caro herrera porque yo también soñaba que me faltaba dar materia estaba el pobre carito aparte me lo imagino a mi guardia me muero a Marla hola a todos fueron sumando me muero hola Cris total yo quiero igual hacerles hacerla bien de malo que es cortar acá y nos vemos en el próximo vivo